...entrando en mi amor, la Virgen María te va a colorar, y con confinantes comienza a cantar... ...chillito de luz, mi vida es mi luz, ande el corazón, en esta canción... ...de Colombia para el México, y de México, para el mundo... ...chillito y tranquilo, señor Jacote... ...chillito de luz, mi vida es mi luz... ...en ese lugar, como es un inboxufla... ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡México, para el mundo! Decido y tranquilo, señor San José, tallando sus barbacos, sabe qué hacer. El juez y la mula de aquellos que van, mueven tus cabezas y quietas de estar. Mi chiquito Jesús, mi vida es mi luz, dame el corazón, y me diste la ciudad de Voxacich, mi vida es mi luz, dame el corazón, y me diste la ciudad de Voxacich, mi vida es mi luz, dame el corazón. Desde la Colombia Romero Rubio, Ciudad de México. Desde la Colombia Romero Rubio, Ciudad de México. Desde la cuarta de Romero Lucio, Ciudad de México. Equipo es un mundo que siempre deja huella en cada una de sus presentaciones. Me da mucha pena, niñito Jesús, al ver que tú lloras pensando en mi amor. La Virgen María te va a cantar, no se comienza a cantar, niñito Jesús. No se candela. La Virgen María te va a cantar, no se comienza a cantar, no se comienza a cantar, no se comienza a cantar. El rey de la cumbia colombiana en la Ciudad de México. El rey de la cumbia colombiana en la Ciudad de México. El rey de la cumbia colombiana en la Ciudad de México. El rey de la cumbia colombiana en la Ciudad de México. El rey de la cumbia colombiana en la Ciudad de México. Gracias.